Vienen a la tienda, Gón. Son los que nos están buscando. Los marca, eh. Están subiendo por aquí, por donde nosotros. Cuidado, se ha entrado, Gón. Cuidado por aquí, Gón. ¡Maldita sea! ¡El enemigo que va a ser! Ah, ah, hay otro equipo. Otro equipo, eh. El compañero está en el gular. Si sobrevive, podrá redesplegarse. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡BANG! ¡Suscríbete! Sí, sí, maté a los dos. Y tengo otros dos aquí. A mi compañero le han dado una paliza. Lo mandamos a casa. Ahora todo depende de ti. Acabo de bajarme a cuatro y eso, Lugón. Voy a sacarte. Sigo encima. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Aquí de todo. Sí. Sí. Gracias por ver el video.